No me importa lo que de mí se diga Porque es tu vida, que yo vivo la mía No solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba, que otra no llega Bebiendo, fumate, jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Síguelo Me baila guapa a la secca Tengo una empatía en la discoteca Me baila guapa a la secca Tengo una empatía en la discoteca Desacatado Empatía Sigo la mano en la botella por arriba Siempre las mumbas y las tenemos prendidas Vamos a mandar la toque, saca batería Sigo rojito que es la mía Salió el sol Prende la boca en el alcohol Y prendelo Tu sol salió de control Y síguelo Me baila guapa a la secca Tengo una empatía en la discoteca Tengo una empatía en la discoteca Búss Búss ¡Vamos! 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 ¡Incidencijelo! ¡Incielo! ¡Incielo! ¿Concielo! De Paella va para cerca Como una empatilla En la discoteca Ven pa' y agua pa' la secca Cuando no empatía en la ricoteca DJ Capi Riveros